Cada cubano, en cualquier lugar del mundo que esté, es tratar de llevar un poco de amor y unirnos más y cada cual hacer lo que sabemos hacer. El mensaje mío, que quiero que todo el mundo lo sepa, y es un mensaje mío personal, no es parte del equipo mío de trabajo, ni es parte de ningún artista, ni es parte de nadie. Quiero demostrar a todos los cubanos, a todas las personas que de una forma u otra hemos salido hasta de nuestro país, buscar que nos den la posibilidad de hacer lo que nosotros sabemos hacer. Y no hay mejor persona para hacer algo en su país o en cualquier lugar del mundo que el mismo ciudadano de ese país. Yo quiero que ustedes sepan que el mensaje que yo quise hacer llegar a miles de cubanos fue de que nosotros podemos llevar alegría a cualquier cubano, más que cualquier italiano, francés, español, que están hace más de 60 años liderando el turismo en nuestro país. Nosotros podemos hacer, cualquier cubano en cualquier lugar del mundo puede aportar un granito de arena a su propio país. Y creo que este fue mi mensaje. Muchos me criticaron, muchos me juzgaron, muchos me ofendieron, pero mi mensaje era ese. No es un mensaje político, no es un mensaje social, es un mensaje de unión. Le quiero dar las gracias a todos los que me apoyaron. Le quiero dar las gracias a Tito el Bambino, que bajo toda la presión dio un paso al frente y no se quitó de este festival. Le quiero dar las gracias a Dios. Gracias también a Daniel, más conocido por Cisnai, que desde el primer momento dio un paso al frente. Él regaló su presentación. Quiso regalarla, que eso para mí vale mucho. que él viera esto como un camino hacia el amor, hacia la unión. De más, está decirle que yo respeto a todos los cubanos en cualquier lugar del mundo que estén, a todas las mujeres, a todos los niños, a todos los que están presos, a todos los que están en cualquier lugar del mundo, yo los respeto. Y quiero que sepan que mi mensaje es de unión. Mi mensaje es de buscar el canal y las vías para lograr cosas grandes para nuestro pueblo. Creo que con estas palabras, ojalá que las puedan publicar, como han publicado todas las amenazas y todas las ofensas que yo he recibido de muchos influencers de esta ciudad. Ojalá que puedan poner estas palabras completas sin editarlas y que tengan el valor de reconocer que hay cubanos en muchos lugares del mundo que quieren lo mejor para su gente. Y uno de ellos soy yo. Aunque me criticaron, aunque me ofendieron, aunque me han juzgado, yo estoy aquí para hacer un enlace entre todos mis cubanos. Les quiero dar las gracias por haberme dado la fuerza y la oportunidad de demostrar que hay personas que todavía sienten humanismo y respeto. Ojalá que esto sea un comienzo para todos, donde realmente nos sintamos en unión y en respeto mutuo para poder, desde el fondo de nosotros, ser mejor personas y poder cambiar mentes y vidas. Quiero darles las gracias a todos y quiero que esto sea un renacimiento para todos, tanto los de Cuba como los que están fuera de Cuba. Mis más sinceros respetos, cariños y quiero que transmitimos a través de Naicon.com este festival, lo van a poder ver a través de esa plataforma todos los que están fuera, que también son parte de Cuba, son parte de nuestra gran tierra, que nos pertenece a todos. Quiero darles las gracias una vez más y quiero que siempre sepan que por encima de cualquier dinero en el mundo está el deseo de hacer cosas buenas para la gente. No todo lo que luce en la vida de una forma es necesariamente como la gente lo manipula. Así que quiero que hoy disfruten a partir de las 9 de este gran festival. Yo estoy aquí desde Miami, lo voy a poder ver y voy a tratar de luchar porque se pueda volver a hacer este festival y se pueda hacer con mejor calidad y para que todos mis cubanos tengan un poco de felicidad. Gracias mil veces a todos los que hicieron posible que este festival fuera, pasara y ya hoy es parte de un legado y una marca de unión de familias y de nosotros los mismos cubanos. Gracias a todos y espero que donde quiera que estén puedan disfrutarlo. los quiero una vez más. No tengo palabras de agradecimiento a todo mi gente. Muchas gracias y espero que la unión sea para siempre.